¿Qué tiene para decir en su defensa, libretita? Es un tipo lento, es invergüenza, ¿eh? Señor. ¿Sí? Esa no es forma de tomar declaración. Yo buscaría otros métodos. Que venga entonces, la guardia feroz. La guardia feroz. Ven a la guardia feroz. Ven a la guardia feroz. Ven a la guardia feroz. ¡No! 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 ¡Ele estapa dura la uacha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha cabrelo! ¡Polomión! ¡Sí! ¡Agra poela! ¡Si que dicta esto, no es el que diga. ¡Quiero saber qué es! ¡Ajuele y diga un te dije! ¡Venga a ver! ¡Esta... ...e... 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 ¡Ah! ¿Es entretenidas? No... ¡Esta... ...e... 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 Esta libreta pertenece a GDLG